Muy bienvenido todo el mundo a un nuevo DD Show y miren con quién estamos, con el héroe de la jornada y además con Gonzalo Corbalán. Gracias Nachi por estar. Nah, mentira. Estamos con Gonza. Muchas gracias por tu tiempo primero, por estar con nosotros. Gonza se acaba de sacar el barbijo. Primero contame dónde estás. Ahora entra a mi pieza. Ah, ahora entraste a tu pieza, por eso te sacaste el barbijo, perfecto. Bueno, lo primero que te quiero decir es felicitaciones porque estoy leyendo un montón de portales de sitios que cubrieron lo que pasó ayer, que me imagino debes estar en un día de locos, y muy poca gente hace referencia al partidazo que jugaste, a los dobles que hiciste en la chiquita, en el clutch, y sobre todo a la falta que te cobran, que me parece medio insólita. Así que vayamos por todos esos lados. Cuando haces el doble, el anterior a la falta, vamos desde ahí nada más. Faltaba tiempo todavía, pero ¿qué pensaste ahí? Dijiste, uy, clave esta que metí, ¿estamos bien? ¿O cómo la venías sintiendo? A la que hago la bandeja... Sí, la bandeja con un euro ahí de zurda. Pensé que quedaba muchísimo más tiempo. No, no, no sabía que quedaba 8 segundos. Pensé que teníamos más tiempo como para que ellos tiren y nosotros tirar de vuelta, pero había sido que quedaba poquísimo. ¿Y la falta? Y no, y... ¿La falta? Y no sé, veo que penetra el grandote y digo, bueno, este no... Algún movimiento extraordinario no me va a hacer porque era muy gigante el chico. Entonces yo me le planto, me quedo para ahí y me atropelló un camión y no me la cobraron, pero bueno. Bueno, Gonzalo, yo te quiero preguntar cosas más triviales porque Nicolás es como un erudito basquetbolero. Yo quiero saber dos cosas. Primero, si sos de las personas que miran todos los mensajes de WhatsApp. Yo, por ejemplo, cuando tengo mensajes de WhatsApp, los leo todos y quedan en cero las conversaciones. Quiero saber si primero sos de esos y si sos de esos, ¿cuántas conversaciones abiertas tenías cuando terminó el partido? ¿Qué cantidad de WhatsApp tenían cuando terminó el partido? Y había mucho, pero... No, sí, qué sé yo. Ahora llegamos al hotel y estoy al pedo, estoy descansando y miro los mensajes y total, no. No me cuesta nada mirar nomás y responder a la gente. Usualmente en WhatsApp es la gente que tiene mi teléfono familiar y amigos cercanos, así que... Tomo un tiempito, no me cuesta nada contestar, así que no pasa nada. Pero pará, porque fue increíble. Pero sí, había bastante. Y claro, fue increíble, boludo, porque yo no te seguía, no te seguía. Sigo alguno de la camada, los iba lejos, la Fede, que es mi amigo, qué sé yo. Pero a vos no te seguía y creo que te seguí al toque que pasó el triple, ponele. Que creo que tenías dos mil y pico de seguidores. Y hoy me fijé que lo tenías cinco mil y pico, es una locura, man. Estás como si hubieras ganado el bailando. Se fue, pero... Sí, gané el bailando. Bueno, igual de esos DM que deben haber aparecido no nos vamos a meter. Eso lo dejamos para la nota que hagas con Ángel de Brito y demás. Porque ese DM debe estar explotado. Bueno, obviamente sos la persona más linda del país en este momento. Yo te quiero volver al partido, porque me vuelvo loco con la jugada. Ya la debes haber contado mil veces, pero danos tu versión para doble-doble. ¿Cómo es la jugada? ¿Pensaste que erraba alguno de los dos libres este muchacho? Que bien que metió los dos, ¿no? Sí, hijo de puta. No, y cuando me hacen el fútbol, primero estaba medio... Me le acercé al árbitro y le dije... Estaba parado, le digo. Y me dice, no, bueno, sí, proyectaba. Y era el pivote. Creo que venía de errar dos tiros libres seguidos. Sí. Y era la persona perfecta para hacerle el fútbol. Y yo a la línea metí el primero y digo, uh, bueno, erra el segundo, nos vamos a suplementario y ahí estamos. Claro. Y cuando metió el segundo, dije, puta, salga lo que salga. Alejo agarró la pelota, me la pasó y, no sé, salí corriendo y pasó eso. No, 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 ni lo pensé. Pasó más. Aparte, es extraño el gesto porque pasa la mitad de la cancha y vos tirás y tu movimiento es tan perfecto que terminás apoyándote solo con una mano. Es muy raro eso, tirar en movimiento con el reloj que te está ahogando con una sola mano y encima, bueno, obviamente meterlo, que es lo más épico de todo. En tu carrera, joven, por supuesto, ¿habías tenido estos tiros? ¿Habías lanzado esta pizza gloriosa o no? Nunca, menos en una situación así. Sí. Y, no, esa pizza no. Ni soñando me dejé que ir, gracias a Dios, ¿no? Che, y cuando salís corriendo, ¿lo ves a Daniel que corre por delante? Ah, perdón, perdón. Se corta un poquito, entonces no sé cuándo termine. Nunca tiré algo así o nunca metí. No, 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 increíble. Ahora sí, cuando salís corriendo, ¿lo ves a Daniel que sale corriendo por delante tuyo como un loco? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo fue ese momento del festejo de la montonera? ¿Hola? Sí, ahí está, se cortó un poquito. Se te cayó un poquito. Ahí está. Sí, ahí está mejor. Creo, va. Difícil, el Wi-Fi en Riga, difícil. El Dani salió corriendo, salió corriendo más rápido que todos nosotros, que estamos de calentro. Dijo el otro día que no sabía ni dónde estaba yendo. Pero no, fue increíble, pasó rapidísimo y dije, ¿qué es este compañero que tengo? Sí, salió corriendo rapidísimo y no, no, nada. En ese momento no entendía nada porque no sabía si me cobraron el triple, si entró y venían todos los compañeros, parecía que me iban a taclear, tenía miedo que me tacleen, qué sé, pasó de todo. Bueno, muy bien, después de toda la locura que fue este tiro, viene como un poco el relajo. Hoy hubo día libre para el seleccionado argentino, ahí en Riga, como sé que recién volviste de entrenar, fue un poco, me parece, va, lo suelen hacer, eso de imitar el horario en el que van a jugar. Para los que no saben, Argentina va a jugar cuarto de final contra Serbia en horario central de Riga, que son las 9 de la noche y 3 de la tarde acá en Argentina. Ahí se hizo la diferencia. ¿Cómo fue este día? Un día un poquito más tranquilo, que los venían cagando a palos básicamente. ¿Y qué te imaginas de mañana, de jugar contra Serbia? Sí, hoy tranqui, hoy fue tiro y pasar nuestra jugada y ver lo de ellos. Que nada, afinarnos un poco en el tiro para poder meterla mañana y nada. Contra Serbia vimos unos videos de los chicos. Son muy bien, juegan bien en concepto y nada, que físicamente no son como los otros equipos que jugamos, son un poco más o iguales a nosotros, que eso está bueno porque nunca tuvimos un rival que sea así físicamente, así que por ahí nos favorezca. Gonza, ahora sí tenemos tu teléfono. Hoy queríamos hacer una reacción rápida al partido, pero ahora tenemos tu teléfono y te comprometemos, acá en este momento estás a cámara, no nos podés decir que no básicamente, a hablar un poquito más largo cuando estés de vuelta, cuando tengas mejor conexión además y podamos charlar un poco más de tu presente, de la universidad y demás, que la historia está muy buena y creo que mucha gente no lo sabe. Así que, ¿qué te parece si te dejamos tranquilo y te comprometemos para hablar de vuelta cuando termine el Mundial un poco más tranqui? Buenísimo. Escuché buenísimo, voy a hacerte cuenta que dijiste que sí, porque no escuché nada, se te corta mucho, pero vamos a hacer esa. Se corta mucho, el Wi-Fi no está bien. No está bien en Riga, no está bien en Riga el Wi-Fi, pero gracias por tu tiempo Gonza, sé que es tarde a la noche, perdón que te volvimos loco para buscarte, así que nada, valoramos tu tiempo y ojalá vaya todo muy bien contra Serbia en cuarto de final. Argentina viene haciendo un torneo increíble, así que de acá lo estamos siguiendo y lo estamos apoyando y bueno, te mandamos un abrazo. Mucha suerte. Gracias.